¿Qué pasó en Venezuela? Vamos a hablar ahora de algo muy concreto. ¿Qué pasó en Venezuela? Usando estas categorías de correlación de fuerzas, veamos cómo se aplican en una realidad histórica determinada como Venezuela. ¿Cuál era la situación en que se encontraba Venezuela cuando triunfa el presidente Chávez? La correlación mundial de fuerzas era muy negativa. Recuerden ustedes que en el 91, antes había caído el muro de Berlín, y en el 91 se derrumba el bloque soviético. Entonces, las fuerzas capitalistas, imperialistas del mundo, se sienten, o sea, no se sienten, quedan en una situación de absoluta dominancia. Y de hecho, Estados Unidos se transforma en la primera potencia militar mundial sin contrapeso, porque el contrapeso del ejército soviético, la amenaza de la guerra nuclear, eran cosas que paralizaban, o sea, por lo menos que podían ser disuasivas en aquel momento. Bueno, queda Estados Unidos entonces con, podríamos decir, toda la capacidad de actuar porque es la fuerza militar más poderosa, claramente, del mundo. Y al desaparecer el modelo económico socialista soviético, también el capitalismo es reforzado, porque ya no se puede argumentar contra él, mira, existe otra posibilidad. Y empiezan las tesis de que el fin de la historia es el neoliberalismo. Ustedes han oído la tesis de Fukuyama. Esto era a nivel mundial. Cuando Chávez se inicia, inicia su proceso, está solo en América Latina, está con esta correlación mundial de fuerza, y internamente, ¿qué pasaba? Internamente, aunque Chávez triunfa en un proceso electoral, con más del 50% de los votos, o sea, con un apoyo mayoritario, popular, porque ese país estaba en una crisis estructural, porque ese Estado ya no resistía más, porque se había sacado un presidente por corrupción, porque la gente está abasteada de la corrupción, del clientelismo, de todo lo que existía en el aparato estatal venezolano. Entonces, Chávez, que había pensado, primero, hacer una insurrección armada para lograr apoderarse del poder y transformar el país, se da cuenta que la gente, en general, en Venezuela, no quiere la violencia, y él ve que tiene que apostar a la lucha electoral, a la lucha institucional, y se presenta a elecciones y gana las elecciones. Pero, ¿cuál era la situación? Él tenía el apoyo de gran parte del ejército, pero en la Asamblea Nacional tenía minoría, gobernaciones y alcaldías también eran minoritariamente de él. El poder judicial era el poder en manos, digamos, de gente que representaba al bloque dominante anterior. Igual la economía, los medios de comunicación, estaban en manos fundamentalmente de los sectores anteriormente dominantes. Y a nivel de movimiento popular y de partidos políticos, Venezuela era muy débil. No podemos comparar, por ejemplo, los partidos de izquierda chileno con los partidos de izquierda venezolano. Los chilenos eran grandes y fuertes partidos con grandes tradiciones de lucha. Y el movimiento popular tampoco estaba grandemente organizado en Venezuela. ¿Qué hace Chávez frente a esta situación tan negativa internacional y nacional? En lo internacional, lo primero que hace es tratar de cambiar esa correlación de fuerza estimulando organizaciones alternativas a las organizaciones del imperio, del imperialismo. Entre otras cosas, impulsa una integración latinoamericana y caribeña con distintas formas. Por ejemplo, potenciar el MERCOSUR, que ya existía. Crear el ALBA, que es la Alianza Bolivariana para las Américas, que es realmente una forma de integración diferente, con formas de actuar diferentes, con solidaridad entre unos y otros países. La más concreta expresión de esta nueva forma de integración es la integración que existe hoy entre Cuba y Venezuela. El trato preferencial que dio a los países pobres de Centroamérica y Caribe respecto al petróleo, a la venta de un petróleo a precios mucho más bajos que en el mercado mundial, por un lado. Por otro lado, estrecha los lazos con Cuba, desde el comienzo del proceso revolucionario. Impulsa y reanima o refortalece a la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que en ese momento estaba muy debilitada. Y pone a uno de sus mejores cuadros, a Lili Rodríguez, a manejar, de hecho es el presidente de la OPEP en ese momento, y logran una gran conquista que es establecer precios justos del petróleo para esos países. Por otro lado, busca crear alianzas o establecer relaciones que lo vayan independizando de la dependencia casi absoluta que tenía Venezuela de Estados Unidos. Y así establece relaciones con India, con Rusia, con China, con Irán. Va estableciendo esas relaciones multipolares, fundamentales, para que un país como los nuestros pueda ser soberano. Y también impulsa foros internacionales de naciones emergentes. El foro de los 15 de Cooperación Sur-Sur, el grupo de los 77 con 120 naciones en vías de desarrollo. Los frutos de este arte de la política, de esta política revolucionaria que ha puesto en práctica el presidente Chávez, lo estamos viendo hoy, en el 2011, 12 años después del triunfo del presidente Chávez, en América Latina ya tenemos, aquí no estoy hablando de todas las organizaciones que se han creado, pero tenemos ya reuniones de países nuestros en los que Estados Unidos no está presente. Somos soberanos y establecemos determinadas, decidimos cosas sin tener que estar consultando a los Estados Unidos. Ahora, en cuanto a las fuerzas internas, el presidente Chávez entiende desde que plantea la candidatura y elige la vía institucional y no la vía insurreccional, que lo primero que tiene que hacer es cambiar las reglas del juego institucional, porque va a caminar por la vía institucional, sabe los límites de esa vía y por lo tanto plantea hay que cambiar esos límites, esas reglas del juego y por eso es que su primera consulta popular es ¿quieren ustedes que hagamos una asamblea constituyente para modificar la constitución, para hacer una nueva constitución? El pueblo aprueba ese referéndum, se convoca a la constituyente, la constituyente elabora una constitución y esta constitución es aprobada por una gran mayoría de los electores. Y esa constitución permite, o sea, no permite, sino que obliga a hacer elecciones nuevamente en todos los ámbitos del Estado, elecciones generales, y en esas elecciones generales el presidente y quienes lo apoyan tienen un gran triunfo. Logran una holgada mayoría en la Asamblea Nacional, logran una mayoría también bastante significativa en gobernaciones y alcaldías, logran que las instituciones judiciales estén dispuestas a cumplir la constitución y no a ser manejada por los grupos oligárquicos. Ahora, estas conquistas no son conquistas para siempre, ya lo vamos a ver. Ese fue el momento post-Asamblea Constituyente, las elecciones generales. Pero antes de seguir diciendo qué pasó después con estas instituciones, tenemos que tener en cuenta de que junto a esos triunfos había que constatar, y como buen estratega, como buen político, Chávez así lo hizo, que el movimiento social y político en Venezuela era muy débil. No había, como decíamos, partidos suficientemente consolidados. El movimiento revolucionario bolivariano 200, que fue el grupo político que lo apoyó dentro del ejército, era compuesto por un reducido número de militantes. El movimiento Quinta República, que fue el instrumento electoral que él creó para ganar las elecciones, era, lo reconocía, el aluvión electoral. Entonces, Chávez empieza a buscar distintas iniciativas de organización popular y de partido. Llama a refundar el movimiento bolivariano revolucionario 200, impulsa los círculos bolivarianos, luego crea un comando político de la revolución, donde pone como secretario general a Guillermo García Ponce. Es decir, vemos a un Chávez pensando en la necesidad del instrumento político y en la necesidad de la organización social. No es el momento para analizar cuán exitosas fueron estas iniciativas, pero sí nos da una visión de este estratega político y la conciencia de que él tiene que cambiar esa correlación de fuerza. Gracias. 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 Gracias.